Hola, ¿qué tal? Este viernes ha tenido lugar la apertura académica del máster interuniversitario en investigación y análisis del flamenco, cuyo módulo obligatorio se impartirá al completo en el Palacio de Villapanés de Jerez, donde han tenido lugar las primeras ponencias. Con la presencia del rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, el consejero de Cultura de la Junta Andalucía en Funciones, Miguel Ángel Vázquez, y la alcaldesa de Jerez Mamen Sánchez, ha comenzado en Jerez el máster en investigación y análisis del flamenco. Ha sido también el día en que han llegado los primeros alumnos con ganas de conocer a fondo este legado inmaterial. Bueno, yo vengo con mucha ilusión para intentar aprender todo lo posible acerca del flamenco y sobre todo también en este barrio tan emblemático, de esta ciudad tan importante. Y nada, la verdad es que con muchas ganas de aprender ahí, algunos profesores los conozco de Córdoba, que nos andan, con Faustino, en fin, gente importante y de mucha relevancia en este mundo y que la verdad es que es un orgullo. Me dedico a bailar y a dar clases ahí en Argentina y me había enterado del máster y como en Argentina después de la universidad ya no hay muchas más alternativas, me enteré del máster de la Universidad de Cádiz y me vine. Con la coordinación de la UCA, el máster cuenta con la participación de las universidades de Córdoba, Granada, Huelva y Pablo de Olavide. Esta primera jornada académica ha incluido un total de seis ponencias de primer nivel y supone el arranque de un despliegue lectivo que se inicia este viernes. En el día de hoy, 80 alumnos y alumnas que van a poder disfrutar del flamenco a través de la investigación, del conocimiento y desde luego arrojando más luz sobre el flamenco. Nuestro patrimonio inmaterial de la humanidad es un arte vivo, un arte que ha evolucionado con el tiempo, que tiene mucha complejidad, tiene mucha riqueza. Se trata de que nuestro flamenco llegue a las aulas en forma de un máster, donde se va a poder investigar, donde se va a poder analizar. Lo es porque en esta ciudad había un viejo sueño nunca alcanzado, que era que las clases de la universidad también estuvieran en el centro de la ciudad. El máster interuniversitario en investigación y análisis del flamenco constituye el primer título oficial universitario centrado en el estudio del flamenco. Tiene previsto un desarrollo docente en sesiones de viernes, mañana y tarde y sábado por la mañana. Cuenta con una carga lectiva de 60 créditos, un año académico al completo, de los que 30 corresponden al módulo obligatorio, con un total de seis asignaturas troncales impartidas todas en Jerez, 15 del módulo optativo, asignaturas en cada una de las universidades participantes, seis créditos de desarrollo práctico y nueve para el trabajo fin de máster. Boda Sur abre este viernes sus puertas en la que es su decimocuarta edición hasta el domingo 28 de octubre. Más de un centenar de empresas relacionadas con el sector de las bodas ofrecen sus servicios a las más de 2.000 parejas que ya se han inscrito. Son ya 14 años de Boda Sur en Jerez y la edición de este año ha superado todas las cifras. Son más de un centenar de empresas las que se exponen hasta el domingo en las instalaciones de IFECA y más de 2.000 parejas las que ya se han inscrito para visitar estas instalaciones en las que se puede encontrar todo lo que se necesite para el gran día. Peluquerías, maquillaje, vestidos, catering, lugar de celebración, decoración, invitaciones, coches, luna de miel o fotógrafos. Empresas del sector que durante este fin de semana cierran operaciones alcanzando un volumen de negocio que supera los 10 millones de euros. Nosotros el año pasado, una vez, porque es cierto que se cierran muchas operaciones aquí pero después le damos un seguimiento de un par de meses, el año pasado rondamos los 10 millones de euros directos de contratación y este año yo creo que se pueden superar. En esta edición estamos rondando las 100 empresas con sus 100 estampos, lo cual esperemos que ya de esos años complicados que hemos pasado podamos resurgir y al final ese resurgir de la economía también nos viene bien a todos. Unas cifras que se registran teniendo en cuenta que una pareja se gasta de media en su boda y en su luna de miel unos 24.000 euros. A las iniciativas privadas también se suma la oferta pública. La alcaldesa ha destacado la calidad de las bodas en nuestra ciudad por su gastronomía y profesionalidad, a lo que se suma los emplazamientos públicos en los que se puede celebrar ceremonias como el Alcázar, los claustros o el circuito. Espacios tan diversos como puede ser el Alcázar, los claustros, ya digo el mismo circuito de más, pues bueno, apetece hacerlo en otro sitio. Pero a eso se suma el de la iniciativa privada que también son eventos importantes y luego la facilidad, que eso yo creo que hay que ponerlo en valor porque no en todos los sitios se hace, que cualquiera de los 27 concejales que forma la Corporación Municipal, pues se desplazan a cualquier lugar. En esta feria del sector de las bodas participan empresas procedentes de diferentes puntos de la provincia de Cádiz y de fuera de ella. Un reclamo para los inscritos en esta edición que según la organización superará el número del año pasado. La escritora Mercedes Montmani ha recogido hoy en Jerez el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal por la obra titulada Ya sabes que volveré, semblanza de tres escritoras judías y su relación con el holocausto nazi. La obra premiada titulada Ya sabes que volveré, tres grandes escritoras en Auschwitz, de Nene Mirovski, Gertrude Colmar y Etty Hilleson y publicada por la editorial Galaxia Gutenberg se centra en la semblanza de tres escritoras judías que representan, ante la barbarie del holocausto, la voluntad de vivir preservando así un legado cultural en la tradición de la gran literatura europea. Tenemos a personas, en este caso a Mercedes, que con su talento, con su investigación, con su sensibilidad, también es capaz de traernos historias como esta. Yo creo que hace una aportación magnífica a la memoria colectiva de este país, de este continente que nunca se debe olvidar. El fallo del premio fue comunicado a finales del mes de septiembre pasado. El jurado valoró, en el libro premiado, el compromiso ético-histórico que supone el tema tratado. El acto de entrega del Premio Internacional Caballero Bonal lo ha contado con el crítico Fernando Lafuente, que ha hecho la glosa de la autora galardonada y su obra. Junto al ha estado la alcaldesa Jerez y Manuel Bravo Lifante, director general de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Construyen este proyecto de destrucción demoníaca de 6 millones, cuando ellos lo planifican en el año 42 en Vance, en la conferencia de Vance, dicen fríamente, Heydrich y tal, dice, bueno, calculamos que hay 11 millones de judíos en Europa, es que fríamente, en una reunión tú dices que hay 11 millones, de esto nunca vamos a hablar en público. El Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal se concede anualmente al libro de ensayo que, en opinión del jurado, destaque entre los publicados durante el año anterior en cualquier lugar del mundo y en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español. El Congreso de la Fundación Caballero Bonal ha estado dedicado este año a la ficción novelística y a la novela autobiográfica. Dos de sus más representativos exponentes clausuran este viernes la vigésima edición del Congreso, con unas conversaciones tituladas Carne y Máscara, en la que ambos aportan su visión de estas realidades literarias. Yo, en mi caso, pues los últimos libros son novelas que toman elementos de la realidad de mi vida y de la vida de gente cercana, pero yo no hago biografía, yo hago novela, yo hago ficción, eso es lo que me gusta. La ficción es verdad. Es decir, para mí la literatura, para mí los objetos culturales en general son verdad en la medida en la que los seres humanos los metabolizamos y nos sirven para ponernos orejeras, reformular nuestros prejuicios, cambiar nuestra visión del mundo. Marta Sanz, además de participar en algunas de las citas del programa, es la comisaria del Congreso, por lo que ha querido hacer en estas últimas horas un pequeño balance del mismo. Y yo tengo la sensación de que el nivel está siendo extraordinario, o sea, yo estoy con mi cuadernito de negro tomando notas y aprendiendo muchísimas cosas, con lo cual yo que pensaba que ya venía esa vida, estoy aquí con la cabeza dando vueltas y ya te digo, muy, muy, muy feliz. Tanto Marta como Vicente se sienten escritores por encima de todo, por lo que no abandonan sus proyectos literarios o bien recogen los frutos de los mismos. Es el caso, por ejemplo, de la novela Clavícula, una obra que trata el dolor de una mujer muy próxima a la menopausia y que ha sido considerada una de las mejores novelas de este año. Hay gente que dice, no, esto no tiene importancia, yo creo que esto siempre son estímulos para seguir adelante con la conciencia de que está muy bien, pero que lo que hay que hacer es seguir trabajando, seguir investigando y seguir intentando ampliar los propios límites y los propios esquemitas. Por su parte, Vicente Molina está inmerso en la escritura de su próxima novela, Kubrick en casa, donde se muestra al director de El Resplandor en su hogar, planificando desde un lugar tan familiar como es la casa, lo que iban a ser sus próximos delirios cinematográficos y que Molina conoce a la perfección porque tradujo numerosas películas de este genio del cine. Yo vi ese y me fascinó ver que el director más famoso y más exigente y más exitoso de la historia quizá, trabajaba en la intimidad con cuatro o cinco colaboradores en su cocina y rodando siempre, porque él no viajaba, rodando en un estudio que había construido al lado de su casa en las afueras de Londres. Con Vicente Molina y Marta Sanz se clausura un congreso que ha vivido su momento más álgido con la entrega del Premio Internacional de Ensayo a Mercedes Monmani por su obra Ya sabes que volveré. Ubicada en la barriada de las Torres de Jerez, la Asociación contra las Enfermedades del Riñón, Alcer, ha recibido la visita este viernes de la diputada de Igualdad, Isabel Armario. Diputación, de hecho, colabora con una aportación de 20.000 euros a esta entidad sin ánimo de lucro, una de las más antiguas de la provincia. La Asociación Alcer, de ayuda a personas que padecen una enfermedad renal, se ubica en la barriada de las Torres. Es una entidad sin ánimo de lucro, integrada por unos 200 socios y que cuenta con una cartera de servicios que van desde ofrecer alimentos a aquellas familias más necesitadas hasta apoyo por parte de varias trabajadoras sociales y una psicóloga. Este viernes se ha recibido la visita de la diputada de Igualdad, Isabel Armario. Creo que el tejido asociativo no solo mejora la vida de la gente que recibe su ayuda, sino que también es un generador de empleo en esta provincia, que genera empleo, que además mayoritariamente muchas de las personas que trabajan en este ámbito además son mujeres, son personas jóvenes. Alcer actúa en toda la provincia y cuenta con el respaldo de Diputación, con la que mantiene un convenio de colaboración económica por un importe de 20.000 euros. Gregorio Martín es el presidente y hace 12 años que su vida cambió al recibir un riñón. Una medicación con mucha rectitud, es muy severa, llevarla bien y siempre como cualquier enfermedad crónica, siempre tienes que estar ahí, estar pendiente y a la espera que cuando te toca para ver cómo está, cómo no está, pero vaya, normalmente es muy bien. Josefa Luisa es una de las voluntarias de Alcer que realiza de manera continua campañas de concienciación acerca de la importancia de donar, ya que para muchos enfermos el trasplante es su único salvavidas. Cuando hay que, por ejemplo, promocionar algo, pues nos vamos a las mesas, yo soy una de las que me pongo en las mesas, voy por los sitios dando para que se hagan donantes y habemos una comunidad muy unida. Josefa sabe lo que es la enfermedad de cerca ya que su marido recibió diálisis durante mucho tiempo y ahora ella puede que también tenga que pasar por eso. En cuanto a trasplantes, durante el primer semestre del año el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, centro referente de la provincia en este tipo de intervenciones, registró 67 trasplantes renales, siendo seis de ellos de donante vivo. La Fundación Secretariado Gitano ha presentado su informe anual sobre discriminación y comunidad gitana. El informe relata en toda España 232 casos de discriminación en los que se han asistido a 278 personas. Además analiza de forma especializada la discriminación interseccional con una especial atención a la situación de las mujeres gitanas. Hechos que impiden el ejercicio de otros derechos humanos que son imprescindibles para el desarrollo de una vida digna. Se trata de un rechazo que parece que perdura en el tiempo y se traduce en negar el acceso al empleo, la vivienda, a bienes y servicios, el discurso antigitano en los medios de comunicación e internet. El 44%, haciendo un cálculo a grosso modo, el 44% de los casos que hay recogido son por el tema de medios de comunicación y redes sociales. El primer motivo por el que están recogidos es porque son más fáciles de detectar. El Partido Popular asegura que va a concentrar buena parte de sus esfuerzos en el área de Jerez Capital de la Limpieza, la calidad de vida y el medioambiente, siendo uno de los retos que se plantean tras las elecciones locales de mayo de 2019. Álvaro Real será quien lidere los trabajos de este área que forma uno de los ejes fundamentales del programa de gobierno que están confeccionando. Álvaro Real es ingeniero químico y doctor en tecnología del medioambiente. Este joven jerezano, como señala Saldaña, es la persona más indicada para liderar esta área y para diseñar el mejor futuro medioambiental para Jerez. Con 15 años de experiencia en el sector de la ingeniería ambiental y tratamiento de aguas residuales, también es profesor colaborador de la UCA. Es ingeniero químico y además es doctor en tecnología del medioambiente. Por lo tanto, desde el punto de vista académico, eres la persona idónea. Yo no creo que ahora mismo haya alguien mejor que tú para liderar este proyecto de Jerez Capital. El trabajo de esta área tiene tres objetivos fundamentales. Copiar los modelos que funcionan en otras ciudades y países, destinar más recursos públicos a este problema y analizar de cara a futuro las necesidades no solo en materia de personal, sino de maquinaria. Real ha indicado que los ciudadanos necesitan una ciudad limpia y que Jerez, por su clima, extensión y zonas verdes, tiene todos los requisitos para que pueda ser disfrutada, algo que ahora no ocurre. Una ciudad como Oslo, que se presenta como una de las cinco más limpias del mundo, pues destina un presupuesto para la gestión de residuos urbanos por habitante similar o equivalente al que destina actualmente Jerez. Y sin embargo Oslo se encuentra en las primeras posiciones. Y Jerez no. Pues nuestra meta es situar a Jerez entre las ciudades más limpias del mundo. Real planteará la mejora, modernización y ampliación de los servicios, equipamientos e infraestructuras que actualmente se prestan. El secretario de Organización de Ciudadanos a nivel nacional, Fran Herbías, estuvo este jueves en Jerez para mantener un encuentro con los militantes de la ciudad. Durante su estancia en Jerez, Herbías se refirió a la dimisión en bloque de la Junta Directiva de Ciudadanos Jerez, indicando que en el escrito de dimisión se ve con cierta claridad, dijo, la intención de la ejecutiva de querer formar parte de las listas electorales y al no conseguirlo optaron por dimitir. El secretario de Organización no cree en las casualidades y por eso afirmó que tomar esta decisión a tan solo unos días de un acto de relevancia del partido en Monte Castillo con la presencia de Albert Rivera e Inés Arrimadas y a escaso mes y medio de las andaluzas tienen la clara intención de hacer daño. No obstante, el miembro de la ejecutiva de la formación naranja ha dejado claro que en un tiempo récord se ha formado la gestora y que durante un plazo máximo de seis meses regirá los designios del partido en Jerez. Igualmente, Herbías ha comentado que los dimisionarios han sido suspendidos temporalmente de militancia por el Comité de Disciplina de Partido. Me consta que la Comisión de Régimen Disciplinario ayer abrió expediente a todos los miembros de la Junta Directiva y que están suspendidos de militancia. Es una decisión que toma, insisto, la Comisión de Régimen Disciplinario. Ellos ahora, dentro de nuestro marco democrático interno, pueden lógicamente recurrir, pero a día de hoy están suspendidos de militancia. Las casualidades no existen y es evidente que cuando a tres días de que tengamos un evento en Jerez, pues que de forma coordinada se pongan todos a dividir en bloque, pues es evidente que se buscaba algo más que una queja. Izquierda andalucista de Jerez se incorpora a la confluencia junto a Podemos e Izquierda Unida. Se muestra conforme con los principios políticos planteados por ambos partidos y con la necesidad de hacer frente al bipartidismo afirma en la ciudad. Izquierda andalucista ha decidido incorporarse a la confluencia delante Andalucía tras mostrar su conformidad con los principios políticos planteados por Izquierda Unida y Podemos. Una decisión fruto de varias reuniones en las que tres formaciones han compartido, según una nota emitida este viernes, la necesidad de frenar el bipartidismo en la ciudad. En las próximas reuniones de trabajo a las que ya se incorpora Izquierda Andalucista se acordarán cuestiones organizativas de la confluencia que irán desde la configuración de un órgano político de coordinación hasta el inicio del proceso de elaboración de un programa electoral. En ese sentido se hará de forma abierta y participativa recorriendo la ciudad barrio a barrio para recoger las demandas de la ciudadanía y concretar una respuesta eficaz. Adelante Andalucía señala también que tendrán cabida todas las organizaciones sociales, así como cualquier persona que tenga algo que aportar en la construcción de una alternativa real en Jerez. Se acerca el Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos y por este motivo el Ayuntamiento ha iniciado este viernes un dispositivo especial. Se refuerza la línea 7 de autobuses urbanos angustias, cementerio, angustias hasta el 1 de noviembre. El Ayuntamiento ha programado el dispositivo especial de todos los santos y fieles difuntos con motivo de la previsión de mayor afluencia al cementerio de Nuestra Señora de la Merced de los próximos días. De esta manera el Servicio Municipal de Autobuses Urbanos refuerza la línea 7 durante el Día de los Fieles Difuntos y jornadas previas. Así, debido a la mayor afluencia de usuarios al cementerio el viernes 26, lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de octubre, la línea 7 de los autobuses urbanos tendrá un refuerzo especial desde las 4 de la tarde hasta las 7 y media. De igual manera, este servicio de autobuses en la citada línea se ampliará desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media del sábado 27, así como el domingo 28 de octubre y el jueves 1 de noviembre. Igualmente, los operarios del cementerio y del Servicio de Medio Ambiente han colocado 10 contenedores más en el interior del recinto para facilitar la colaboración en el mantenimiento de la limpieza del mismo durante estos días. De la misma forma, se procederá a la recogida diaria y se reforzará el servicio con una cubeta más. En cuanto al área de parques y jardines, los operarios han procedido al desbrozado del aparcamiento y de las zonas aledañas, así como de la entrada del Campo Santo. También se han revisado las licencias concedidas para la instalación de los puestos de venta ambulante de flores y se reforzará el dispositivo de vigilancia en el interior. Y el Zoo Botánico de Jerez organiza un programa especial de Halloween. El 1 de noviembre se va a celebrar de 11 a 3 de la tarde. Cabe destacar el cuenta cuentos de terror y un concierto del espanto, con pases cada 30 minutos de 12 a 2 de la tarde. El programa incluye también un espectáculo de magia y una pasarela en la que podrán participar niños y niñas junto a sus padres. El Zoo Botánico adaptará distintas dependencias a la escenografía de esta festividad de todos los santos, de manera que habrá una bienvenida terrorífica y un fotocall de Halloween en la entrada. Otras propuestas pasan por un cementerio de muertos vivientes junto a la zona de los dromedarios y el bosque de los magos, frente a la galería de los titíes, así como la actividad paseando entre esqueletos en el Museo de Osteología. Y el Ayuntamiento, a través del Departamento de Dinamización Cultural, colabora en la organización del décimo encuentro nacional de corales Ciudad de Jerez. Tendrá lugar mañana sábado en la Sala Compañía, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la coral polifónica Capuchinos de Jerez. El recital comenzará a las ocho y media de la tarde e incluirá un repertorio de canciones para la inocencia, interpretadas por la coral pacense de Nuestra Señora de la Esperanza de Valencia del Ventoso. La polifónica Voces Blancas de Rota, la Asociación de Mujeres Serenata Roteña, el coro de Voces Graves de Vigo y la polifónica de Capuchinos. El precio de la entrada es de cinco euros. El donativo a beneficio del Colegio de Educación Especial Mercedes Carbo de Afanas. Y el conocido personaje creado por el padre Luis Coloma llega este fin de semana al Villa Marta de la mano de 156 producciones. Se tratan del musical infantil que el ratón Pérez protagoniza con el objetivo de que toda la familia pase un buen rato. El espectáculo narra la aventura del ratón Pérez al perder la magia que hace posible viajar a todos los rincones del mundo para recoger los dientes de aquellos niños a los que se les cae. Un gato se convertirá en su aliado, aunque solo tiene una noche. Para resolver el enigma del tiempo y las caries no se lo pondrán fácil. Habrá dos funciones, una este sábado a las seis y otra el domingo a las doce y media de la mañana. El precio de la entrada es de 15 euros y 11 euros con 25 si se adquiere la promoción 4x3. Este domingo se celebrará una nueva edición del certamen de pintura fundador al aire libre en las instalaciones de bodegas fundador organizado en colaboración con la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de San Mateo. Este certamen nace por iniciativa y en beneficio del barrio de San Mateo y del Centro Histórico con el fin de apoyar la cultura y el arte. Durante esta jornada la bodega abrirá sus puertas a partir de las doce del mediodía donde desde los diferentes patios, jardines e interiores de la bodega se situarán los pintores para plasmar en sus obras los rincones de esta emblemática bodega. Se espera la participación de más de 40 artistas procedentes de distintos puntos de España. La entrega de premios se celebrará sobre las seis de la tarde. El acceso es gratuito y el restaurante Tapería Fundador estará abierto para la hora del almuerzo. Los equipos jerezanos de tercera división afrontan desde este fin de semana un nuevo maratón de partidos consecutivos el segundo de esta temporada. De esta manera Jerez Deportivo Fútbol Club, Guadalcacín y Jerez Club Deportivo disputarán tres encuentros en ocho días. El maratón de encuentros que se disputa de forma consecutiva en el grupo décimo de tercera división el segundo de la presente campaña comienza desde este domingo. El Jerez Club Deportivo recibirá en la juventud a las cinco de la tarde al Sevilla C en un choque entre dos rivales directos que lucharán por no estar en descenso al término de la décimo primera jornada. El colista Guadalcacín con Jesús Mendoza como nuevo entrenador tratará de buscar su primera victoria de la temporada desde las once y media de la mañana en el difícil campo del Córdoba B, actual líder invicto. Por su parte el Jerez Deportivo Fútbol Club visita a las doce y media al Ciudad de Lucena tras dos derrotas seguidas. Masegosa espera que ello no les afecte en el partido. Estoy bastante contento como ha ido la semana, hemos trabajado de todo un poquito, pero fundamentalmente hemos tenido conversaciones buscando que no afecten el vernos a cuatro puntos de liguilla, que me parece insignificante, que no afecten las dos derrotas consecutivas. En primera andaluza el Jerez Industrial recibirá el domingo a las doce en la juventud a la Bazán. Un triunfo ante el segundo clasificado podría meterle de nuevo en la zona alta de la clasificación. Un día antes, el sábado el torno recibirá a las seis de la tarde al Tesorillo, un décimo de la tabla. Vencer podría sacarle esta semana del descenso. En la segunda andaluza femenina destacan los encuentros Algeciras-Guadalcacín, Al-Andalus-Barbate y Pastora Jerez Alternativa. Los tres comenzarán el domingo a las doce. El tenis de mesa tendrá su protagonismo este sábado a las cinco de la tarde en el pabellón Veguita con el enfrentamiento de Primera Nacional entre el Club Cherry y el Ciudad de Granada. Este mismo día, en Segunda Nacional, el Belcom Jerez se medirá en Ayamonte a las once al Conservas Lola. También el sábado arrancará la competición de liga en la primera andaluza masculina. El Waterpolo Jerez debutará visitando a Huétor Vega a las seis de la tarde y el DKV Jerez lo hará a las ocho en Sevilla ante el Epsilon. Un día después, el domingo, el Cruze se enfrentará desde las doce en la pradera de Chapín, Alcar Sevilla, partido correspondiente a la tercera jornada en el grupo occidental de la segunda regional de rugby. El Jerez Natación Máster comenzará la temporada 2018-2019 desplazándose este fin de semana a Motril para disputar la primera jornada de liga andaluza. En la convocatoria debutarán alguno de los treinta fichajes realizados para esta campaña. Por último, el domingo se celebrará desde las once de la mañana la primera milla urbana Hogar San Juan. En el entorno del Estadio Chapín, todo lo recaudado irá destinado a esta fundación jerezana. Y en fútbol sala femenino. El Guadalcacín necesita conseguir su primer triunfo de la temporada para abandonar su condición de colista con cero puntos. En esta ocasión recibirá el sábado a las seis de la tarde al Peña Spugles en la quinta jornada en primera división. Caridad y Lorena serán bajas por lesión. Este mismo día, a la misma hora, el Jerez Toyota y Mauto masculino visitará en la séptima jornada en el grupo cinco de segunda B al Bujalance. A pesar de medirse al penúltimo clasificado y de no haber estrenado todavía su casillero de victorias, los de Juan Carlos Gálvez no se fían del rival. Este domingo volveremos a cambiar los relojes para pasar al horario de invierno. De este modo, a las tres de la madrugada serán las dos, sumando una hora extra de sueño en un intento de tener más luz a primera hora de la mañana y conseguir también un ahorro energético. La Comisión Europea anunciaba este verano que quiere que el último cambio horario obligatorio sea a finales de marzo de 2019 y los Estados miembros que quieran volver a la hora de invierno podrían hacer un último cambio de hora el domingo 27 de octubre, ya del año que viene. En cuanto al tiempo, pues toca abrigarse, ya que se espera un descenso acusado de las temperaturas. Más detalles a continuación. Este viernes tendremos una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos con chubascos sin descartar que sean localmente fuertes y persistentes, ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde, temperaturas mínimas sin cambios o localmente en descenso en la zona del interior de la provincia, máximas en descenso, vientos flojos variables con predominio de la componente este, levante flojos en el área del estrecho girando a poniente al final del día. El sábado tendremos cielos nubosos con precipitaciones disminuyendo la nubosidad y la precipitación durante la tarde. En Sierra de Grazalema temperaturas en descenso, notable para las mínimas y en el resto mínimas en descenso y las máximas con pocos cambios. Vientos de componente oeste girando por la tarde a noroeste y aumentando a fuertes en el litoral, poniente en el estrecho con intervalos de fuertes por la tarde. Con la información del tiempo nos despedimos como cada día. Gracias por elegirnos. Pasen un feliz fin de semana. Adiós. Gracias por ver el video.